Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Nosotros nos desarrollamos acá en el Valle del Mantaro. Es una parte plana dentro de los Andes centrales del Perú. Estamos más o menos a 3200 metros sobre el nivel del mar. Y como supongo que ustedes estamos en pleno invierno, nuestro invierno acá en la zona es seco, es un ambiente seco, bastante frío, pero hay sol todo el día. Hay sol todo el día desde que se amanece hasta que llega la noche. Desde temprano amanecemos a temperaturas bastante bajas, llegamos a cero grados. Sin embargo, hasta el mediodía estamos llegando a 22 grados. El paisaje, como les comentaba, es una planicie grande. Es el valle dentro, acá le llamamos valles interandinos, los pequeños valles que hay entre los Andes centrales. Los Andes centrales se dividen en dos cordilleras, como si fuera una O. Entonces nosotros estamos al centro de esa O. Y en esa parte es plano y tenemos bordeándonos unos cerros, pero no son muy altos como lo que normalmente se conoce del Perú. Porque el Perú es un país que tiene muchos pisos altitudinales. Hay mucha diferencia de altitudes en los Andes, ¿no? Pero aparte en que estoy acá es plano. Ajá, ajá. Bueno, y vamos a hablar entonces un poco de las especies, de tu relación con el mundo del actio y de tu empresa a la cual vos estás regenteando. Sí, mira, yo en realidad soy ingeniero sotecnista, pero más que ingeniero sotecnista soy maestro quesero. Ajá. Ya tengo más o menos 25 años de experiencia en el mundo del actio. Sí. Y entramos como empresa básicamente por el tema de que mi esposa es ingeniera en industrias alimentarias. Ah, bien. Y yo la conocí en una organización no gubernamental de desarrollo, ONGs. Sí. Que por lo general capta fondos del extranjero y ayuda a las pequeñas comunidades a su desarrollo, ¿no? Perfecto. Entonces, como ella era capacitadora en tema de lácteos y yo era capacitadora en tema de crianza de ganado. Sí. Bueno, ahí nos hemos conocido y todo y hemos estado en ese ambiente buen tiempo y ya hace 10 años nos animamos a poner nosotros mismos una empresa, ¿no? Qué bien. ¿Y qué especies trabajan? Sí. Actualmente estamos trabajando con vacas de la raza bronze suisse, jersey y un poco de holstein por la altura acá en Huancayo. Y con una comunidad cercana acá a Huancayo, que es la ciudad donde estamos, trabajamos con ovejas, ¿no? Con ganado o vino, ¿no? Ah, qué bien. A lo cual le estamos haciendo un poco de mejoramiento genético para promover lo que es lácteos, ¿no? Porque la raza que ahí prevalecía era la corredal. Sí. Que es más para lana. Sí, claro. Sin embargo, se le está haciendo implementación de semen de frisón alemán. Ah, ya está. Para producción leche. ¿Cómo se llama? Mejorar la condición lechera. Claro, claro, claro. ¿Y qué productos lácteos elaboran en esa región andina? Mira, nosotros tuvimos una idea bastante innovadora en el 2011, cuando todavía no se aprobaba el uso de la stevia como edulcorante natural. Ajá. Entonces, en el 2011 comenzamos a hacer unos yogures frutados y endulzados con stevia. Cuando aprobó la FDA, justo en el 2011, el uso de la stevia, nosotros fuimos los primeros en el Perú, por lo menos, en utilizar la stevia como edulcorante. Ah, qué bien. Desde esa época ya hacemos yogures en ocho sabores, que son frutados, como les decía. Y después ya comenzamos a hacer ya los quesos, ¿no? Hacemos quesos frescos, que está acostumbrado con el mercado bastante. Quesos madurados hemos comenzado a hacer ya con un poco de escuela, que nos dio algunas entidades que nos capacitaron a nosotros también, ¿no? Y con lo que es ganado de ovino, hacemos quesos madurados. Ah, perfecto. Tipo manchego. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cómo es el perfil del productor peruano? Me refiero a si está interesado en la innovación, es más introvertido, es muy cuidadoso de las costumbres. ¿Cómo es? Sí, no, en general el productor lechero, el productor peruano es bastante conservador. Ajá. Es bastante conservador. Sí. Pero la innovación básicamente que hacemos es en el tema de la transformación. Ah, bien. El ganadero ya tiene de manera ancestral y de tantos años, ya sabe, conoce muy bien el manejo del ganado. Sí. Pero lo que estamos trabajando bastante en la innovación es en presentar nuevos productos, ¿no? Ah, perfecto. Ya transformados. Ah, bien. Sí. Ahora, en el Perú lo que prevalece bastante es el minifundio. Ah, bien. No hay propietarios que tengan hectáreas y hectáreas de terreno, sino cada uno, las propiedades son muy atomizadas. Perfecto. Entonces es bastante difícil trabajar el tema de innovación ahí. Bien. Hay que poder hacerle poner que trabajar bastante. Escúchame, Julio, ¿y trabajan de manera cooperativa o son muy independientes, muy autosustentables cada minifundio? Mira, acá en el Valle de Mantaro, el asunto, sí, como tú indicas, son bastante independientes, cada uno ve sus formas. Sí. Entonces lo que básicamente hacemos nosotros es acopiar leche. Ah, bien, bien, bien. Sin embargo, en las comunidades, en la parte alta, todavía hay el tema de la propiedad comunal, esas cosas, y el trabajo en conjunto. Entonces, con lo que es el ganado o vino, sí estamos haciendo trabajos así asociativos, ¿no? Sí, 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 sí. Y siempre el asociativismo va a procurar también el desarrollo regional, así que está bueno que puedan, por lo menos, empezar a introducir esos temas que son tan importantes en todas las regiones, desde Perú hasta toda Latinoamérica. Así que me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo. Julio, la cocina peruana, que es tan difundida y que tiene tanta propaganda en el mundo, ¿incorpora estos tipos de quesos, como los que vos estás describiendo, algunos frescos, algunos un poco más madurados, pero típicos de cada región de Perú? Sí, en realidad hay bastante, por ejemplo, en la cocina, dentro de Perú hay cocinas regionales. Sí. En la zona sur, la cocina arequipeña es una de las más reputadas, que tiene mayor cantidad de platos. Ahí se utiliza bastante un tipo de queso que se llama queso paria, que es un queso que originalmente se hace desde media, es un queso dos leches, ¿no? Le llaman paria por eso, porque llevan queso de leche de oveja y leche de vaca. Ajá, claro. Entonces, sale un queso, un queso que es un queso relativamente fresco, más o menos de quince días de maduración. Sí. Pero le da un sabor especial a un pastel de papa que le hacen dentro de un rocoto relleno, que le llaman allá un ají, ¿no? Es un ají relleno de carne, esas cosas. Sí, sí, sí. Y otro plato típico de todo el Perú, que le llaman la papa la huancaina, justo de acá de Huancayo. Sí. Utiliza también el queso como ingrediente, el queso fresco como ingrediente principal. Perfecto. O sea que el queso es bastante común y bastante típico en la comida peruana. No es que se sirve nada más que para las picadas, como le llamamos nosotros, que se come con algunos chacinados y cervezas. No, está presente dentro de la comida. Dentro de la comida, sí es. O sea, hay infinidad de platos que llevan queso. Pero el peruano utiliza bastante el queso fresco dentro de la gastronomía, dentro de las combinaciones que hacen, ¿no? Sí, 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 sí. Mientras que los quesos madurados, que es lo que nosotros con Sierra Exportadora estamos tratando de difundir para aumentar el consumo de queso en el Perú, recién se está dando. Se está dando básicamente con el desarrollo de la gastronomía en el Perú porque nosotros pareciera que hemos estado un poquito atrasados en el tema de vinos, en el tema de vinos secos, me refiero, ¿no? En el tema de quesos madurados, que recién se está tomando eso, especialmente en los restobares o en, como tú dices, en reuniones familiares en las que ya se está comenzando a dar, a mezclar queso con aceitunas, frutas secas o embutidos, ¿no? Claro, claro. Sí, lo que estoy viendo es que primero predomina el queso en la comida como ingrediente y después viene todo esto de las tablas de queso. O sea que hay un cambio de modelo en el consumo de queso en el Perú, no es tan cerrado nada más que para algunos platos. Sí, sí, sí. En general, como te decía, una cosa es el productor de leche, el ganadero o algo, que es bastante conservador con sus cosas. Sí. Pero el consumidor, el que prueba la comida o los chefs en el Perú son personas, como se diría, bastante liberales, ¿no? Sí. Que les gusta probar de todo. Claro. Entonces, no solo nos estamos quedando en queso fresco, sino también estamos poniendo quesos madurados dentro de los nuevos platos que se están inventando, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Y cómo ves el futuro en el mundo lácteo peruano, pero de las pymes o de las pequeñas queserías artesanales? ¿Qué futuro vislumbras? Mira, nosotros lo que estamos viendo, y parece que se está tomando un poco en cuenta, es el tema de reemplazar bastante el queso importado dentro de la demanda potencial que hay de los quesos madurados, ¿no? Sí, sí. El techo de queso fresco ya está cubierto y lo que queda es ver los quesos madurados, que todavía es un mercado bastante virgen, y más con el tema del COVID, los quesos importados no están llegando al tiempo necesario, no están llegando a la cantidad necesaria, entonces tenemos… hay buenas perspectivas para el mercado lácteo. Claro, claro, claro. Y yo creo que en toda Latinoamérica el COVID, a pesar de la tragedia que significa, también ha dado la oportunidad a quienes se quieran subir a esta nueva ola de trabajar todos juntos y de posicionar los productos regionales con más ahínco, con más fuerza, bueno, a todos nos va a beneficiar. Y más ustedes, que Perú es un país también que recibe turismo internacional todo el año, así que ya también tienen esta beta de posibilidades, ¿verdad? Sí, sí. En realidad estamos nosotros un poquito… bastante golpeados. En el tema de los lácteos no mucho porque, gracias a Dios, la propaganda y la sapiencia de la gente sabe que los lácteos mejoran la inmunidad, esas cosas, ¿no? Sí. En el turismo sí estamos bastante golpeados. Sí, sí, no, pero yo hablaba de… No, estamos golpeados en el turismo. Sí, sí, todos están… Va a pasar, ¿no? Esperemos que pase. Sí, seguramente que sí, que va a pasar y que se van a posicionar mucho mejor. Bueno, Julio, te dejo libre, sé que estabas trabajando y me diste este tiempito y a todos los oyentes para conocer un poquito de tu preciosísimo país. Así que te agradezco muchísimo y te deseo mucha suerte con el proyecto este que tienen ustedes en Miski Food. Muchas gracias. Gracias, Ana. Estamos a tu servicio cuando requieras. Estamos nuevamente… Esperamos tener la oportunidad nuevamente de darnos a conocer. También espero conocer allá tu zona y visitar ahí las plantas de lácteos, la que tanto interés tengo, ¿no? Cómo no, ya está la invitación hecha entonces, cuando gustes, más que cuando gustes, cuando pase esta tragedia. Así que aquí te esperaremos. Un beso grande y, bueno, y que tengas un hermoso día. Gracias, Ana.